Néstor Picone Qué lindo entre amigos y compañeros de la radio Seguro, bueno, mirá, ¿sabes qué me estaba acordando hoy de cuando hacíamos los programas por la libertad de Luis de Lía, sí? ¿Te acordás? Sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Con vos trabajamos en el mismo Lo conectábamos a Luis, lo llamábamos por teléfono al penal para bancar de alguna manera, no la parada Sí, le conseguíamos gente con la que él había estado enojado, como Aníbal Fernández, por ejemplo Después estuvo Alicia Castro, estuvo Gabriel Madiotto, El Cuervo de la Roca Porque mucha gente pasó por esos programas por la libertad de Luis La radio fue muy... Sí, como fue esta semana, te digo, yo esta semana me sentí, más allá del ladrillazo Muy gratificado porque escuchaba a lo largo del día todos los programas, hacia Luis, hacia nosotros Qué sé yo, una que me llamó la atención, Carlitos Tomada, que es embajador en México Me mandó un WhatsApp diciendo saludos a Luis, el apoyo, la solidaridad La verdad que en esos momentos, cuando se pone feo, es lindo recibir la solidaridad y no... Porque a veces uno en la radio se siente, no que estemos solos, pero como no estamos en articulación o interacción tanto con tanta gente Pero esta semana realmente tenemos que darnos por satisfechos porque hay mucha solidaridad y hay mucha resistencia para cualquier ofensiva violenta Y eso es bueno, es bueno Eso es muy bueno, es muy bueno, la verdad Sí, bueno, le aclaramos a los oyentes que esta semana hubo un atentado contra la radio que rompieron el blindes de ingreso La verdad que la violencia... Después hablan... Lo tachan a Luis de violenta Estábamos escuchando audios recién que realmente son lamentables Este... Vial, Eleu, Pochetera, que hablan de Luis Que, bueno, obviamente lo sacan de contexto, pasaron toda la parte de la entrevista de Peña, viste Pero no cómo arrancó Peña, sino cómo contestó Luis ¿Entendés? O sea... Sí, sí No, no, es muy grave lo que hacen Yo... Algunos por ahí no se acuerdan A mí me tocó estar al aire cuando lo de Nisman Porque Luis estaba de vacaciones Entonces esa madrugada me llama Luis Estábamos en Radio Cooperativa y me dice Pico lo mataron o murió Nisman Porque no se sabía nada a las 4 de la mañana Por eso era televisión... Bueno, emprendí la televisión y me preparé Porque sabía que eso iba a ser un programa difícil Estábamos en la mira, fundamentalmente por Luis ¿Pero por qué? Porque prácticamente se lo acusaba del asesinato de Nisman Sí, una locura Una locura Una locura Yo me acuerdo que yo lo llamé a la madrugada Y me dice... Me levanté al baño y vi... Prendí la tele y casi me muero Estaba en cañuelas No, no, pero es muy feo por la campaña que ellos hacen Acordate que no le querían dar micrófono durante casi un mes Y que en una semana nos echaron de la radio Esto... La gente dice... Bueno, ustedes son de fierro, tienen que... No, no, es así la vida Por una mentira le cuesta con el compañero Luis Y a todos los que trabajábamos, que éramos unos cuantos Haber perdido el trabajo de un día para el otro ¿Cierto? Que después la peleamos, vamos a otro lugar Hacemos todo lo posible para volver a salir al aire Luis es un loco de la guerra en ese sentido Nunca da por perdida ninguna batalla comunicacional Pero es feo, es feo Son momentos muy, muy duros que hay que... Pero si fuera cierto algo, todavía Pero es de la mentira que el dueño de la radio me diga Bueno, Luis está comprometido con lo de Nisman Le digo, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Pero sí, una cosa descabellada Descabellada, descabellada Y los momentos esos feos que se pasaron Y que pasamos con el partido Con todas las cosas que le hacen a Luis En algún momento merecemos una caricia, Néstor Sí, la verdad, la verdad que sí Por eso te digo lo lindo Y lo que rescato es En aquel momento cuando Luis Cae en cana y esa semana con la agresión Toda la solidaridad de mucha gente Que uno no sabe que está ahí del otro lado Apoyando Dándonos fuerza Eso es bueno Porque en última instancia Además de militante Afecto, ¿no? Yo sé que vos tenés Mucha vinculación con la rebelde Mucha vinculación con la rebelde Siempre la tuviste Y nosotros estamos entrevistando A todos los compañeros Que tienen programas en la rebelde Pasó Gustavo Morato Pasó Gabriela Piovano Y bueno, hoy te toca a vos contarnos ¿Qué hacés en la rebelde, Néstor? Bueno, la verdad que en medio de la pandemia Inventamos un programa Primero con los calcaños Para aquellos que no lo conocen Los calcaños son una familia De intelectuales muy importantes Argentinos El mayor, el padre, tiene 98 años El lunes vamos a cumplir 600 programas en la rebelde 600 programas Con este hombre que sale Bueno, ahora estamos saliendo Tres veces por semana Pero antes salíamos todos los días Y todos los días Se prepara sus 10 minutos Porque él no es del formato radio ¿Te imaginas? Un hombre de esa edad Un teórico Pero le encontramos una forma Y él también Y está muy contento Sus hijos mismos me dicen Le diste 10 años más de vida A papá Porque está re contento Se prepara todas las noches Para salir Y la verdad que hace Trabajo muy, muy importante De la historia Don Alfredo Calcaño Trabajó con Chávez Con Fidel Castro Con Perón Y participó en la elaboración Del plan trienal De la década del 70 Estuvo con Salvador Allende Sacó gente Por la embajada En Chile En su auto Llevando a la embajada A las distintas embajadas En aquel momento En el golpe de Estado Digo Para mí son como próceres Fundamentalmente Don Alfredo Y después el hijo Que fue senador Suprente de Cristina Cuando el señor Cristina Fue senador nacional Fue embajador en Francia Del otro compañero Alfredo Calcaño Chico Este En la ciudad En las espadas Digo Y que ellos estén en revés Y que hayamos trabajado Y sigamos trabajando Todos los días Este Planteando ideas Debates A mí Es una de las cosas Que más Que más me gusta Y que más satisfacción Me da En la revés Y después Hicimos este otro programa Este Con muchos compañeros Que hasta pagan Para hacer El mismo Como es el caso Pagan Digo Colaboran Para poder tener Un espacio Y poder Bancar la radio Porque todos deben saber Que la radio La bancamos entre todos Que acá no hay Un ingreso Muy grande Para nada Y bueno Ahí lo tenemos A Pedro Peretti A Mempo Giardinelli A Horacio Robelli Horacio Robelli Debutó en Radio Rebelde Como el Cura Molina Mucha gente Que no había hecho radio Y la invitamos A participar Y después Bueno Se fueron a Radio 10 Se fueron a A distintas radio Y canales de televisión Inclusive los invitan Digo A mí me da Mucha Mucha satisfacción Y por eso Me enoja Cuando Luis dice Que somos una radio Menesterosa No, no somos Una radio Menesterosa Somos la escuela De radio Una escuela De radio No, pero además Rosana Y ahí lo escucho A Panchito También parece Este No hay una radio Más plural Que esta Y lo desafío A quien sea A quien sea Este Ninguna radio Porque Yo conozco Radio Madres La 750 Bueno Distinta radio De este lado De las otras Ya uno sabe Pero aún las que Son de este lado No hay la libertad Que Luis da Para Para trabajar Porque mirá Porque mirá Que hemos tenido Diferencias Y todo lo demás Y él siempre Me dijo Mirá Yo en mi programa Hago lo que quiero Vos en su programa Hacés lo que querés Decís lo que querés Acá no hay ningún Tipo de De cortapisa Ni de que esto No se puede decir Lo otro no se puede decir Yo la verdad Que eso me da Mucha satisfacción Trabajamos muy cómodos Porque invitamos A compañeros Como te digo recién Que si yo Jorge Kleine Del Partido Comunista Tenemos con Venezuela Brasil Uruguay Que si yo Tenemos muchos Muchos columnistas Que tienen ganas Se preparan Para salir Nosotros hacemos Un tipo de periodismo Que yo le digo No es periodismo Porque no hacemos Entrevistas Le abrimos el espacio Como yo creo Que debe ser La comunicación Para que cada uno Diga lo que tiene Ganas de decir Tratando de interrumpirlo Lo menos posible Y también hacerlo Lo menos denso posible Pero que Que se digan Este año Con este programa De la paz rústica También Debutamos con esto Hablamos de la Federación Rusa Hoy sacamos Notas de De Rusia Muy linda Desde Moscú Que además Me da placer Hacerlo Porque No es que Hacemos propaganda Profunda Nos han valorado Desde Rusia Porque hacemos Un programa Argentino Yo soy peronista Y hablamos De la Federación Rusa E inclusive Hoy en la nota Con Oleg Yacinski Él dice En Rusia Hay neoliberalismo Hay neonazismo Esto no es La Unión Soviética Entonces Hay muchos debates Muchas cosas Muy ricas En Rusia Que no hay que desaprovecharla Y lo mismo En lo cultural ¿Te imaginas? Una cultura Como la De Rusia Con Cultores De Vectores Músicos Bueno Realmente Esto se puede hacer En esta radio En otra radio Estos programas No estarían Seguro Seguro Incluso Como vos decís De este lado También de la grieta ¿No? El partido Comunista No, no, no Claro Porque de este lado También se cuidan Y últimamente Te digo una cosa Yo estoy muy enojado Con muchos amigos Porque así como Criticamos Que del otro lado Se hacen operativos De prensa De este lado También Entonces A ver Hay elecciones Hay distintas posiciones No se puede decir Ya está armada la lista No tiene que haber paso Un periodista No puede decir No tiene que haber paso Si vas a informar Informá Y si querés decir No tiene que haber paso Que lo fundamentes No que asumen La posición De un sector Determinado Del quinerismo O del campo nacional Y popular Que legítimamente Lo podemos hacer Y lo hacemos Pero digo Se terminan haciendo Operativos De que la cosa Ya está definida Y que va a ser así Y que Y digo Y bueno En esta radio Todo eso se discute Todo está En debate Y esto es sano Me parece que Es muy muy sano Y hasta los oyentes Que se enojan con Luis O con nosotros Esto está buenísimo Digo A mí me da mucha alegría Creo que es la manera De hacer comunicación Popular Seguro Esa es la forma Esa es la forma Democrática De hacer comunicación ¿No? Porque La otra Es Bueno Depende de quién Bueno Tiene mucho que ver Con la pauta También Néstor Sí Pero también Hay una Si me permitís Yo creo Tengo bastantes años Porque fui dirigente Del gremio de prensa Desde la recuperación De la democracia Y se ha enviciado Y se ha enviciado mucho Se trabaja mucho En espejos Y Clarín O TN O La Nación Más o menos No sé cómo se llama Es el programa Es la radio Hacen una forma Hay momentos En que no se puede Hablar de Venezuela Ni en la 750 Y eso pasó Acá En la primera etapa De este gobierno Nadie se atrevía A hablar de Venezuela Y yo no creo Que porque Alberto Fernández O alguien dijera No hable Había todo un halo O en la época Del macrismo No se atrevían A hablar de Venezuela Somos Tenemos una política Hacia Venezuela Y latinoamericanistas Tenemos que hablar De Venezuela De Nicaragua Y de todos lados Hay países enteros Que están censurados En la radio Aún de este lado Seguro Mira ahí está El compañero Con nosotros El compañero Claudio del Río Que seguro Tiene alguna pregunta Para hacerte Néstor Ahí está Claudio Claudio Tantas Tantas Escuchándolo A Néstor Bueno Para No acompañar Con tantas anécdotas Dentro de las Tantas lindas Que han comentado Pero entrando Ya un poquitito En el terreno Político Y vos como Comunicador Néstor En el marco De esta coyuntura Electoral Donde a veces Uno dice Si querés Hablando Hacia el interior Del frente De todos Si te gusta Más Scioli Si te gusta Más Masa Si te gusta Más Guado Si te gusta Aquel O te gusta El otro Digo Me parece Que la cuestión Pasa por analizar La situación De la geopolítica Y que es Lo más viable En este contexto Actual ¿Cuál es tu mirada Al respecto En función De lo que es El BRICS Justamente Vos hablabas De Venezuela Acaba de anunciar Maduro Que Venezuela Se va a incorporar A los BRICS ¿No? El hecho De que Esté viajando También ¿No? Haya viajado Máximo Con Masa A China Indudablemente El El Moustro Asiático Es la primera Economía Mundial Algo que Que genera Estos conflictos Geopolíticos Entre otras cuestiones ¿No? Donde interviene Esta guerra De Rusia Contra La OTAN Un BRICS Que se pronuncia Anticolonialista Con la importancia De los recursos Naturales Y todo lo que tenemos No solamente En la Patagonia Sino en el norte Con el litio Argentino ¿No? ¿Cuál es El escenario Que vos ves Políticamente En esta próxima Conjuntura electoral Y este ¿Dónde pensás Que podríamos Estar Mayormente Representados En un posible Acuerdo Con el BRICS? No Yo soy Militante De los BRICS Y no de ahora Y Para simplificar La cuestión A ver Fue el Partido De los Trabajadores Brasileños El que introdujo A Brasil En los BRICS Y la bestia De Bolsonaro No lo pudo sacar De los BRICS Por eso yo estimaba Que durante estos Cuatro años Una de las cuestiones Más importantes Que tenía Que hacer Nuestro gobierno Y de esto No le hago No le hago No le hago una imputación Directa Ni a Cafiero Ni a Fernández Ni a nadie Porque es un gobierno En su conjunto Que no se atrevió A entrar a los BRICS Y entonces Ahora Ni al banco De los BRICS Digo Esto es una barbaridad Porque Nosotros tenemos Una historia De antiimperialistas Los argentinos Que trasciende Al kirchnerismo Es la historia Nuestra Es la historia Del peronismo Y entonces Ahora que se da Esta coyuntura Donde No es que gana El socialismo Al capitalismo Sino que La estructura Del mismo sistema Capitalista Trabajado Desde adentro Por China Con un capitalismo De Estado Con una federación Rusa Que como decía Hace un rato Tiene neoliberales Tiene de todo Adentro Va haciendo girar En el mapa Económico Del mundo El centro Económico Del mundo De otra manera Y nosotros No podemos Estar afuera De eso De ese Delante De esa discusión Aportando ahí Digo Si a mí Me he charlado Con algunos compañeros Y si me dicen ¿Cuál es la medida Que debería adoptar Este gobierno? Ya entrar a los BRICS Porque después No sé qué resultado Electoral puede haber Y una vez que estás En los BRICS Ya la peleas De otra manera Es estratégico Tiene otra Le da otra Perspectiva Y después En lo que hace A la política interna Yo creo Que se ha empobrecido Mucho La política Del Frente de Todos La política Del Frente Popular Del Campo Nacional Y Popular Porque no se democratizó Al contrario De lo que uno Podía apuntar En el año 2019 Que se iba Que participó Todo el mundo Y yo cuando digo Todo el mundo Me ponía muy contento Cuando estaba Desde la CGT Hasta la CTA La corriente federal Y todos Adentro del peronismo Eso para mí Fue uno de los mejores momentos Y vos decís Bueno, pero la CGT Traidora No, no, no Hay que discutir Adentro Pero todos Adentro Discutiendo Y tratando De poner Una línea Que vaya Hacia la unidad Latinoamericana Contra el neoliberalismo Como decíamos recién A favor de los Briggs Digo, toda esa discusión Que no se da Se termina discutiendo Si blanco Si negro Si verde Si amarillo Y además discuten Es la composición De estas listas Para mí De las más pobres Que he visto En la historia del peronismo De las más pobres Que he visto En la historia del peronismo Porque no hay Posibilidad de incidir Son tres o cuatro Una mesa chica Que además se terminó Achicando Aún más Y eso no es democracia Y algunos se ofenden Cuando uno dice Bueno, yo no estoy de acuerdo Con Massa ¿Cómo no? Massa es lo mejor Que nos puede No, muchachos Yo no estoy de acuerdo Y puedo fundamentarlo Históricamente ¿Por qué no Massa? ¿Por qué es una política? No darle la presidencia No echarlo Que esté adentro Del frente de todos Pero con democracia interna Con participación Y eso no se resuelve Solo con los votos Cada dos años O cada cuatro años Hay que abrir El debate Que está encobreciendo Y además Lo que más lástima me da Volviendo al tema Del periodismo Es que muchos Escuchan a La televisión C5N O alguno de esos programas Y se creen Que ahí se baja Línea política Un periodista Que no construyó Política No puede hacer política Puede hacer periodismo Comunicación Más o menos Pero no es el que baja La línea política Y algunos dicen Anoche lo escuché Al gato Decir tal cosa Pero qué antecedente Tiene el gato Más allá de haber Trabajado En Canal 13 Y ser un hombre De mañana Sí No, además No sé si te acordás Hace un par de semanas Néstor Que dijo Que Cristina Iba a ser candidata Pero claro Pero porque tienen Ese sistema Creo que es Pancho El que habló Tienen ese sistema De tirar lo que se les ocurre Yo conozco La televisión Desde adentro La radio Entonces se les ocurre algo Hacen un operativo Eso impacta Mañana Estapa de algún diario Y los tipos Están contentos Porque hicieron eso Después no le rinden Cuenta a nadie Si era verdad O mentira Y si hay algo Que tiene que hacer La comunicación popular Es trabajar Sus propias convicciones Con sus verdades Como decía Kirchner Las verdades relativas Pero no andar mintiendo No andar inventando Y encima Que la gente Los militantes Se crean Que ahí está La verdad revelada Ninguno Del C5N Está en condiciones De dar la verdad revelada Ninguno No reconozco a ninguno Que esté en condiciones Porque no vienen De la política Vienen del comentario Vienen de la opinión Vienen de otra cosa Un militante De una construcción Política Ahora que Panchito Ahora digo Néstor Que Panchito Justo trajo A Cristina Acá en la escena ¿No? Este ¿Qué opinión Te merece Cuando plantea Entre otras cuestiones En El último Discurso Que tuvo ahora El 25 Que es Inminente Y es Necesario Acordar Mínimamente Tres, cuatro Estes programáticos Y no solamente Hacia el interior Del frente de todos Sino Hacia todos los partidos Y fuerzas políticas Que por lo menos Comulguen Con el campo nacional Y popular Como primer instante Rediscutir La deuda Externa ¿No? Una deuda Que está reconocida Por la propia Dirigencia Del fondo Como espuria ¿No? Una deuda Que está reconocida Por ellos mismos Que Este Fue realizada Para Garantizar El triunfo En una campaña Política Del Neoliberalismo Depredador ¿No? ¿Qué opinión Te merece Ese planteo De Cristina? No Yo estoy de acuerdo Con el planteo Lo reivindiqué Cuando lo dijo Sus seguidores Más Acérrimos O cabezas Acérrimos No lo escucharon Este Porque No entienden Que ahí hay un nudo Cordiano Para la política En la Argentina Cuando Perón Viene En el año 73 El país Estaba al borde De la disolución Y de la guerra civil Y Le pasó raspando Estaba muy viejo Nosotros Los jóvenes Tal vez No lo entendimos Pero lo que hizo Para combatir A la dictadura militar Y al imperialismo Es El pacto de Nino Donde estaba Desde Balvin Hasta el partido Comunista Y en aquel momento El partido Comunista Tenía Una incidencia Pasando por el partido Costitialista Y por todo Trató de ponerlos Todos adentro Del frente Justicialista De liberación Nacional No pudo Pero tuvo Acuerdos Muy importantes Con una unión Cívica radical Que era popular Con la UCRI Con Sueldo Con un montón De sectores ¿Cuál era el acuerdo? Bueno Este es el límite El imperialismo Es el límite Hoy Cristina Intenta hacer lo mismo Pero la verdad No tiene O no tiene Actores O voceros O espadachines Que puedan sostenerlo O está equivocada En la forma De plantearlo Porque Yo la vengo Escuchando hace Tres meses Por lo menos Eso Y sacando Una reunión Con Melconian O la Generala De Estados Unidos No ha logrado Atravesar Esa situación Entonces Digo Es una política Muy grande La que ella plantea Pero no tiene Actores Políticos Sociales Sindicales Que estén En condiciones De hacerlo Y creo Que esa misma Está limitada Para hacerlo Porque eso Requiere de una Mesa muy grande Donde ella misma Lo dice Se siente Desde Macri Hasta el último Partido político Y yo veo Por el contrario Que se ha cerrado Porque el acto Del 25 de mayo El escenario Que pone No la gente En la calle La gente Que pone En el escenario Es cada vez Más chiquitito Es el frente Renovador Con el cristinismo Puro y duro Y con eso No se puede negociar Ni adentro Del FDT Y mucho menos Con todos los otros sectores En condiciones De imponer Algunas cuestiones No Pues yo no quiero Que se vaya a discutir Con el Fondo Monetario Internacional Y nos impongan Las condiciones O que vayamos A hacer un pacto Democrático Donde La justicia Quede en manos De quienes está Digo Acá hay que ir A fondo Para eso Hay que construir Poder Y yo creo Que en estos Cuatro años No se construyó Poder Y esto no es Culpa de Alberto Néstor Néstor Te agradecemos Muchísimo Tu paso Por Pateando Barrios Este Bueno Te vamos a convocar Otra vez Calculo que Más cerca De las elecciones Para poder charlar Un poquito De que Cómo ves El panorama Contanos Cuáles son Los programas Que tenés Al aire En este momento Bueno Tenemos Lo De lunes A viernes Salir por arriba Una hora De 9 a 10 Después de 7.0 Ahí donde está Como decías Batella Mempo Giardinelli Las chicas De la Will Personas con discapacidad Bueno Todo ese programa Y el Internacional Y los lunes Miércoles y viernes En el laberinto Con los calcaños Y martes y jueves Pax Rusica Este Con Silvana Yarmoluk Que es Además Representante Latinoamericana Es argentina Directora de cine Maltratense Es representante Latinoamérica En la Duma En la Duma De la Federación Rusa O sea En el Parlamento Ruso Si Es como Muy parecido A lo que es El Parlamento Italiano En la Circunstición América ¿No? Si Es un poquito Más complejo Pero es esa expresión Ah Bonito Perfecto Néstor Te agradecemos mucho Tu paso por acá Te mandamos un beso grande Y sabes que te queremos mucho Y nosotros Yo también A ustedes A todos ustedes Siempre es un gusto Laborar con ustedes Rosana Te quiero mucho Y a todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video